y ahora en deportes hablamos con carlos bravo de dos excursiones desde castanesa una hasta el ibón de basibé por el valle de castanesa y la segunda la ascensión al pico comadelo nos avanzará también la próxima cita del centro excursionista con excursión hasta capella y comida en el espectacular merendero de la localidad escuchamos pues a carlos bravo con estas dos excursiones por castanesa y esa previa del cer si nos vamos a castanesa que pertenece como ya hemos dicho alguna vez porque alguna vez hemos estado por allí pero ya hace un tiempo y además voy a explicar excursiones nuevas pertenece al municipio de montanuy en un municipio extensísimo con 17 18 núcleos castanesa durante mucho tiempo fue una población famosa por su montaña por sus pastos sus prados donde subían los ganados de la tierra llana y ahora es un poquito más famosa por las nuevas pistas de esquí en la misma montaña en la misma montaña en un extremo de la montaña y quedan todavía muchos pastos y bueno allí vamos a ir justamente a esta zona de las pistas de esquí porque voy a explicar dos excursiones que he hecho recientemente de hecho he hecho tres valga la redundancia pero voy a explicar las dos últimas que he hecho por esa zona que no las explicado aquí en ningún momento y que además están señalizadas recientemente eso es una cuestión que creo que hay que destacar en esta zona se han señalizado nuevas excursiones hay señalizaciones absolutamente nuevas con bastantes postes de madera madera nueva como se ve y estos 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 indicadores metálicos amarillos con los nombres de los lugares y los tiempos y los kilómetros lo cual facilita mucho las cosas en este caso la primera excursión las he hecho las dos muy recientemente la primera excursión es al ibón de basibé el ibón de basibé que es un ibón muy poco conocido se conoce mucho el collado de basibé la zona de basibé del otro lado de la zona de cerler pero subiendo al collado de basibé desde desde castanesa está este ibón pequeño ibón en un rincón muy bonito y bastante desconocido yo estuve el año pasado en un día de mucho calor y mucho tiempo atrás con el cer estuvimos intentando y había tal niebla que si llegamos no lo vimos o sea que prácticamente sí sí fue un día de una niebla enorme recuerdo hace bastantes años en una escorts en una excursión de una travesía que hicimos desde fonchanina hasta hasta el amplio en este caso esta excursión si se hace completa andando es una excursión bastante larga pero se puede acortar porque si la hacemos completa andando hay que empezar en fonchanina y en fonchanina coger una pista que va hacia las bordas de castanesa y y que sube ahora la pista llega prácticamente hasta el collado de tal manera que si se tiene si se tiene la posibilidad porque hay alguna barrera que más o menos si se entra por esta pista con un vehículo alto todo terreno un vehículo relativamente tanto porque la pista no está para turismos pero no está de demasiado mal pues se puede se puede acortar bastante el acceso si se hace desde el desde fonchanina entre la vuelta salen 22 kilómetros si se acorta hasta las primeras bordas que estás hasta donde la pista está mejor pues sale la mitad salen 12 kilómetros 11 o 12 kilómetros con lo cual claro la diferencia es grande y además te ahorras el primer tramo lo que ocurre que a veces hay barreras no siempre son accesibles para todos pero si se tiene esa posibilidad se facilita y se hace más corta la excursión fonchanina es el último pueblo que tiene carretera por esta zona la carretera pues yendo verde graus hay que ir desde hay que ir por el alto de bonanza y bajar hacia la carretera de castejón coger dirección castejón ahora para ir a ver más que se tiene que volver a ir por allí o por espés y luego coger un desvío a la derecha en noales y luego estar atento a dos o tres cruces hasta castanesa y en castanesa seguir por una carretera muy estrechita hasta fonchanina último pueblo un pueblo muy pequeñito en el que hay censadas dos personas y a partir de allí pues si se hace la excursión completa se inicia una pista la primera parte es bastante ubaga a la derecha en un momento determinado quedan los restos de la ermita de san silvestre es la única ermita de san silvestre que yo conozco en el pirineo yo creo que en casi igual en la provincia pero desde luego en riba orza es la única que conozco la ermita de san silvestre que es el 31 de diciembre son unas ruinas que casi si no se sabe casi no pasan por por ermita porque parecen las ruinas de una de una caseta una vez que se va continuando esta pista se llega a un punto hasta donde se puede llegar bien con vehículos que son las primeras bordas unas bordas allí siempre vamos por el valle del del valiera del río valiera a nuestra izquierda subiendo queda siempre el valiera nosotros vamos por 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 la margen izquierda y subiendo también lo tenemos a nuestra izquierda una vez que se llega a estas bordas hay un conjunto de bordas allí allí el valiera recibe varios afluentes en varias cascadas el camino ya se dirige a la izquierda y a partir un poquito después de estas bordas pero ya muy cerquita conecta con el camino señalizado nuevo el camino señalizado nuevo se coge en la zona de foncharina pero se puede hacer también por eso digo que se puede hacer de otra manera lo voy a comentar ahora se puede hacer también por un sendero que se puede coger en foncharina bajar al al valiera cruzarlo por un puente y en vez de ir hacia siscarri o un poquito en dirección a siscarri que es una casa que está insolitaria coger un sendero a la derecha nuevo que va por las que va hacia las bordas de yapiero y conecta con estas con esta pista es decir que si se quiere hacer el camino señalizado nuevo se puede hacer por sendero yo no lo he hecho por ese sendero porque lo vi después en una excursión anterior vi que habían señalizado hasta las bordas de yapiero pero no me anunciaban allí ahora yo creo que sí porque son son señalizaciones nuevas que ese camino llevaba hacia el collao de basibé en ningún momento pone yvon de basibé va hacia el collao de basibé y antes hacia hasta la hasta la cabaña de basibé acorta la pista en varias ocasiones ataja la pista en varias ocasiones para 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 enderezar digamos porque la pista va haciendo muchas muchas curvas y se llega va subiendo altura rápidamente y se llega hasta la cabaña una cabaña de pastores la cabaña de basibé toda esa zona ya se conoce como zona de basibé la el collado la cabaña y el ibón poco después de la cabaña de basibé es una cabaña de pastores abierta que sirve como refugio también para montañeros para excursionistas se llega a la zona nueva de la estación de castanesa de hecho ya está allí en la tele la telecabina en una telecabina así alargada y luego ya los telesillas no este año yo que yo sepa no ha funcionado no había había un poquito de nieve pero muy poca yo estoy hablando de hace menos de un mes sobre un mes había muy poquita arriba aunque ahí sí que había todavía nieve bueno pues y ya allí mismo siguiendo esa pista que en este caso ya estaba cubierta por por nieve pero nieve blanda que se pisaba muy bien se llegaría se llegaría al collado de basibé y pasando al otro lado se llegaría al amplio nuestro objetivo era el el ibón de de basibé y ese ibón eso sí que no está señalizado una vez que se llega a la telecabina para situarse porque además con la nieve no se veían las trazas del camino que a veces hay alguno pero muy poco porque no es un ibón muy concurrido hay que coger un camino a la izquierda y yo llevaba el track de la vez anterior que estuve eso facilita mucho las cosas sin nieve yo creo que se ve mucho mejor el camino porque pisado está más o menos pisado y pero con nieve pues se veía un poquito peor la nieve estaba blanda se podía pisar bien incluso en muchos momentos pues cogíamos la parte por la que no había nieve pero no no estaba nada con lo cual no había ningún riesgo y en una media hora de subida se llega hay que fijarse bueno más o menos ese 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 se ve una cubeta no que en la que alberga al ibón es un ibón pequeñito en este caso estaba completamente helado muy era un rincón muy bonito pero claro ahora está ya muchos momentos se ven las las los telesillas ahí no este día estaba precioso porque estaba helado helado parece más pequeño cuando estuve en junio del año pasado las aguas tan azules pues parecía mucho más grande y debajo allí mismo está el pico basibé también y enfrente las vistas son bestiales del aneto los russell tempestades la brecha de tempestades bueno toda la zona de los montes malditos y del aneto perfectamente visible y también la zona del valle vierna justo nosotros llegamos allí salimos en un día de un sol espléndido sin una nube siquiera y cuando llegamos al ibón empezó a soplar un viento yo de hecho hice un vídeo allí y casi no se movía por el viento empezó a soplar un viento y se cubrió en 10 minutos se cubrió el cielo total totalmente y de de ver el aneto ahí además venía desde la zona del aneto se fue nublando y se puso oscuro no llovió tampoco no había mucho había algún pronóstico de un de precipitaciones mínimas que no las hubo incluso nos vino bien porque era un día que hacía no hacía frío pero casi se iba mejor sin sol porque ya habíamos subido con el sol y bajamos la mar de bien esa es una excursión bonita pero que claro ese paisaje ha cambiado completamente ese ibón de ser un lugar pues recóndito bucólico como decimos aislado perdido ahí al que llegaba muy poca gente pues ahora lo va a seguir siendo en parte pero va a estar muy cerquita de lo que van a ser las pistas que por otro lado yo sin entrar en ninguna polémica no sé muy bien si va a haber mucha nieve porque este año la verdad que no parecía que no ha habido mucha nieve porque esa es una es la vertiente este un poquito más más soleada que la del otro lado y no sé en el futuro la cómo estará la posibilidad de tener nieve en esa zona pero bueno la estación ya está hecha prácticamente o sea que yo creo que el año pasado incluso funcionó algunos días me parece no este año creo que no bueno pues la vuelta es por el mismo sitio en la subida es muy bonita es una zona totalmente abierta totalmente la subida y la bajada por el mismo sitio toda esta zona es una zona absolutamente abierta totalmente herbosa parados absolutamente sin prácticamente ni un árbol si se va en verano y hace calor no hay ni una sombra agua sí pero en el río hay que bajar al río sino tampoco al baliera y enfrente también se ve claro justo lo que más se ve porque estamos debajo es el pico castanesa también está el pico castanesa el paso lo vino y luego también se veía perfectamente un poquito de la sierra negra allí justo enfrente de lo que es el el ibón abajo hay un conjunto de bordas que se conocen como las bordas del plano de obarra curiosamente que no tiene nada que ver con el otro barra será el topónimo este quizá de hondonada o algo parecido creo que significa pero así se llaman es una cosa menos frecuente en el pirineo aragonés más en el francés estoy recordando la granja de mudan por ejemplo que es que es un conjunto de de bordas agrupadas en lo que constituye un pequeño pueblecito que ahora casi es ahora realmente se ha convertido en un pueblecito la granja de mudan no se han hecho ahí casas y y los propietarios pues tienen ahí pequeños chalets casi aquí hay algunas arregladas otras no pero claro piensas cuando estén ahí las pistas pues no sé qué situación nueva van a tener pero valor van a tener más claro estas esta esta agrupación de bordas las demás bordas de diferente tamaño pero casi todas grandes pues son están diseminadas por toda esa zona enfrente ya hacia el otro lado está el collado de salinas por donde sube el gr18 que sube hacia la zona de yauset y baja y luego ya por el otro lado hacia el pueblo de aneto pues eso es una exclusión muy bonita ya digo que se puede hacer ahora por un sendero es bastante larga si sale por el sendero pero está señalizado desde fonchanina y no hace falta coger la pista porque esa pista está restringido el acceso y yo creo que lo estará posiblemente más y posiblemente pues habrá obras recientemente o próximamente perdón próximamente se puede coger este este sendero señalizado recientemente por las bordas de ya piero unas bordas que parecen chalets porque está así que están ya muy arregladas están restauradas y se ven perfectamente así rojizas en la ladera ya de la parte izquierda el desnivel desde fonchanina se vaya por donde se vaya si se hace desde fonchanina son algo más de mil metros y la excursión pues es relativamente larga si se hace desde fonchanina pues entre 6 y 7 horas prácticamente si se accede hacia hasta las bordas primeras por la pista pues la verdad es que se reduce prácticamente a la mitad que queda una excursión relativamente corta porque la mitad de la distancia se puede hacer en coche pues esa es una de las de las excursiones recientemente señalizadas bastante bien señalizada con muchas estacas estás tanto está como la siguiente que voy a explicar han sustituido la pintura por estacas clavadas entonces se ven muy bien permite verlas muy bien cuando haya mucha nieve pues igual no tanto pero la estaca de madera con el borde amarillo y como es un terreno muy abierto que no hay árboles las vas viendo una detrás de la otra la siguiente excursión que es más reciente y muy bonita yo tenía ganas de hacerla es el pico comadelo o la sierra de comadelo aquí es una zona muy poco conocida la verdad yo siempre puse fotos y había gente que preguntaba y ese pico no lo había ido nunca y buscas en internet y hay muy pocas referencias nosotros lo hicimos con el CER en el 2013 en junio de 2013 porque lo estaba mirando y bueno es un pico que no es conocido por muchos montañeros porque esta zona oriental no es demasiado conocida por los excursionistas aragoneses pero la para la gente de la zona es un punto de referencia nosotros recuerdo que cuando la hicimos con el CER pues fue Albert que es de Santorén si ahora vive en Vilayer un amigo nuestro no Alberto Rubio sino Albert que no recuerdo el apellido pero que conocía muy bien la zona y es trufero creo recordar es trufero tiene una plantación de trufa bueno él trabaja en la banca pero su hermano es trufero y él también en Santorén tienen una plantación trufera así estaba diciendo que cuando la hicimos pues en esa zona es un punto de referencia porque es la sierra justo que está entre el valle del Valiera y el valle de Barrabés en todas las vistas son preciosas no con el CER la hicimos como digo hace 10 años pero la hicimos en travesía la hicimos desde llinast subimos hasta el comadero y bajamos a castanesa esta vez el recorrido del interior ha sido distinto empezando en castanesa se empieza en castanesa voy rápido porque no hay tampoco demasiado que contar en castanesa hay que empezar en la fuente de castanesa cuando se entra en castanesa hacia la derecha ahí hay un punto donde se puede aparcar se deja la fuente a la izquierda viene muy bien la fuente para luego cuando bajas y tienes calor pues lavarte un poquito yo hasta me puse los pies ahí al terminar y luego ya está señalizado también con algunos indicadores como he dicho con postes y amarillos y algunos pivotes en algunos casos han caído el inicio es relativamente cómodo siempre en subida pero se llega un colladete y luego allí empieza una subida muy potente ya con un poquito más desdibujada con algunos hitos porque algunos postes se han caído y un poquito más fea en el sentido que esa zona se quemó hay una zona que se ve que se quemó el famoso incendio el 2000 no sé cuándo fue hace unos cuantos años 2012 yo creo que 2012 en marzo de 2012 parece que fue se quemaron un montón de hectáreas fue un incendio de los más recordados en la zona y pero se ha regenerado lo que pasa que ahí sí que es verdad que hay un poco de matorral y se llega hay que estar atento a los postes que en algunos casos no se ven muy bien algunos son caídos se llega a un pequeño collado que es el cueso ya está a 2000 metros y a partir de allí es precioso la verdad es que el comadero es muy bonito toda esa sierra porque es una sucesión de lomas muy cómodas no hay crestas en absoluto y abajo pues tienes todo el valle de castanesa el valle del valiera en algún momento estás prácticamente encima de fonchanina que lo ves ahí abajo se ve también el vasivés se ve el pico castanesa y al otro lado pues ves todo el valle de barra ves ves abajo el valle del no ver arriba gorzana ves vilayer ves ponte suer al fondo ves el turbón ves vaciero se ve hasta la hasta la punta de cotiella por el otro lado pues los ves iberri la punta alta los picos catalanes es extraordinario de vista yo lo recomiendo mucho este pico porque es muy desconocido y es una son unas vistas historias y cómodo exigente en la primera subida y luego es una sucesión de lomas con subidas y bajadas hay una confusión aquí de nombres enorme nadie sabe cuál es exactamente el pico castanesa porque unos dicen que es la tercera punta otros yo por lo que he ido deduciendo de unos y otros y no lo tengo claro tampoco pues hay un primer punto que es la punta cuasta que se llama vas se pueden esquivar porque puedes ir ladeando y se pueden ir esquivando y no tienes que hacer toda la subida si no quieres subir bajar sino que lo haces por un lado las vistas pues claro si suben las ves mejores pero con que hagas alguna de estas cimas es suficiente la el objetivo es hacer el comadero el siguiente es el la la punta o el pico del mich del verdad y el siguiente parece ser que es el comadelo aunque algunos no tiene muy claro hay dos vértices en uno que pues por ejemplo santi alpino dice que es donde nosotros retimos la foto yo tengo ahí la foto y bueno si santi alpino lo dice yo digo pues esta vez para mí es el comadelo la otra vez ya nos pasó cuando lo hicimos con el cer que uno se quedara en una otro fuera en la otra y algunos decían el verdadero el comadero es el último el siguiente tiene un vértice geodésico que algunos le llaman el vértice de comadelo y otros el comardelo incluso he visto en algunos puntos y al final hay otra punta que es 15 metros más alta me parece que es el cap de moscadé no voy a decir muy claro pero una de las ola o la penúltima o la penúltima parece que es el comadero toda esta zona está entre los 2200 el collado está 2000 pero ya subes enseguida entre 2200 2300 y el punto más alto 2420 y tantos si se siguiera por este cordal que es un largo cordal ya con más dificultad pues se llegaría hasta yauset de hecho hay gente que lo ha hecho desde yauset las pistas son extraordinarias el día que fuimos fue muy bueno sin sol casi mejor para la subida porque hay tampoco hay prácticamente árboles ni sombra y estos picos hermosos son muy bonitos y bueno el descenso por el mismo lugar a la vuelta pues se puede ver como hicimos nosotros castanesa con la villa de arriba la villa de abajo es una señora pues nos dejó la llave nos dejaron la llave para ver la iglesia del centro del pueblo la plaza es muy bonita con la casa de don rafael que es de turismo rural y hay unas puertas con inscripciones muy bonitas en un par de casas la iglesia de santa maría la nova es románica muy bonita en la torre por lo que siempre nos dicen pero nunca nos dicen la causa perdió uno de los cuerpos era más alta y luego dentro pues está la virgen de la nova que aparte de muchos otros santos que proceden de la otra iglesia la virgen de la nova que es una réplica de la de la talla gótica del siglo 14 que nadie sabe dónde está porque desapareció entre un barrio y otro está la iglesia de san martín el san martín está en la iglesia nueva porque la iglesia de san martín fue restaurada y ahora es un museo etnográfico etnológico cerrado creo no sé si está funcionando yo siempre abré a temporadas vale yo siempre he querido estaba cerrado coincidirá y abajo en el barrio de abajo pues está ya que estamos en graus está el famoso restaurante cade graus que significa casa de graus que no tiene relación con graus porque allí las casas es cade cade don rafael como he dicho antes y en este caso cade graus que es un restaurante pues que tiene bastante fama en la zona donde van muchos montes moteros y donde es como hemos comido alguna vez y como siempre nos tratan muy bien pues se come muy bien hago un poquito de publicidad porque es verdad que se come muy bien un valle escondido que posiblemente deje de serlo dentro de muy poco y un par de excursiones algo exigentes pero con vistas magníficas por este valle ahora todavía virgen o semi virgen pero que dentro de muy poco pues va a dejar de serlo parece ser de todas maneras si no nieva más no sé si se va a poder esquiar mucho en la zona ya sin entrar en en que es mejor o peor para 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 estos valles que como digo hasta no hace mucho eran lugares de pastos de los ganados que subían de la tierra llana y nada más estas son las dos excursiones recién señalizadas en el valle de castanesa en el municipio de montaña poquito lejor de graus pero tampoco tanto en una hora se está esta idea que se tiene pues cuesta lo mismo que llegar a verás que incluso menos incluso menos porque hay mucho menos tráfico por la semana que viene ya contaremos más me queda anunciar muy rápidamente pero muy rápidamente la próxima excursión oficial del cer será el 23 de abril el día de san jorge y va a ser la tradicional comida campestre en el merendero de capella junto al puente románico de esta localidad vecina es una que es una tradición ya siempre en primavera y en este caso haremos una excursión saliendo de graus graus hacia la pola del mon subiremos hacia la sierra de capella tenemos ahí dos opciones pero en principio probablemente bajaremos por la canal pasaremos por la armita de san martín aunque tenemos la opción de pasar por por el paso del grado según como vayamos de tiempo para bajar al puente medieval y al merendero y llegar ahí sobre la una y media a las dos para ya tomarnos el refresco y disfrutar de la comida que seguro que será suculenta y abundante que nos prepararán la peña la meliguera de capella como todos los años con la pandemia tuvimos varios años que no se pudo hacer pero ya está recuperado y y luego pues para volver a graus habrá coche seguro mucha gente sube y también siempre hay gente que va jambando para hacer bajar la comida que insisto como dicen siempre los de capella famen un pasaren pues eso es todo que ya me paso de tiempo casi es el 23 de abril saldremos de graus a las 8 de la mañana volver no se sabe la hora gracias carlos api